Clara Chiamarty reactiva su cuenta de Instagram para vengarse de Shakira tras su entrevista. Luego de que Shakira le dedicara filosas declaraciones a Clara Chiamarty, la actual novia de Gerard Piqué decidió reactivar su cuenta en Instagram para dejar en claro que no tiene intenciones de ocultarse. El culebrón que protagonizan la cantante colombiana Shakira y su ex, el exfutbolista Gerard Piqué no deja de dar material a los fans de ambas celebridades. Ni mucho menos a los amantes de estos escándalos. Y es que, además de los dos involucrados directos, la artista y el exdeportista devenido en empresario, hay varios actores secundarios que se ven implicados. Y una de estas actrices, en este caso, es la actual novia de Piqué, Clara Chiamarty. Y es precisamente la joven con quien es un secreto a voces que Piqué engañaba a Shakira antes de separarse quien ha sido noticia durante las últimas horas. Porque Clara Chiamarty reactivó su cuenta de la red social Instagram, arroba Clara Chia 5, aquella que había cerrado luego de que estallara el escándalo que la involucra. Y pareciera no ser casual que la joven de 23 años volviera a este espacio justamente después de que Shakira le dedicara unas líneas poco amistosas en su canción con Bizarrap y en una reciente entrevista que brindó en televisión. ¿La venganza de Clara Chiamarty hacia Shakira? El detrás de escena del regreso de la novia de Piqué a Instagram. Shakira no tuvo pelos en la lengua al dedicarle las más recientes palabras a Clara Chiamarty y a las mujeres que la atacan tras haberle dedicado la Music Session 53 junto a Bizarrap a la actual novia de Piqué. Hay un lugar reservado en el infierno para todas las mujeres que no apoyan a otras, dijo Shakira en la entrevista con Enrique Acevedo. Y estas palabras parecen haber calado hondo en Clara Chiamarty. Porque la actual novia del exfutbolista del Barcelona quien trabaja en la empresa Cosmos, propiedad del mismo Piqué. Y es que, inmediatamente después de las explosivas declaraciones de Shakira, la pareja del catalán regresó a Instagram. Claramente no es una mera coincidencia. Aunque Clara Chiamarty mantiene su perfil bajo y su cuenta privada figura con un escándalo, lo que significa que solo pueden ver sus publicaciones aquellas personas a quienes ella autoriza que la sigan. Para muchos usuarios de Instagram y personas que siguen de cerca el escándalo es todo un mensaje mediante el cual la joven pretende mostrarse, literalmente, luego de las declaraciones de Shakira. Si hasta Clara Chiamarty agregó una foto de perfil donde se la ve espléndida.